Hola chicos, queremos decirles que este sábado estaremos en Reina del Show apoyando a Yasmín Pinedo. Exactamente, como refuerzo. Luego de renunciar a eso es guerra y no ser apoyada por su pareja Zaid Palau, los fans están preocupados por el futuro de Alejandra y Zaid. Y le juro yo renuncio, me voy del programa, a mí nadie se va a burlar de mí ni dejarme como la mala. Sin embargo, Zaid y Alejandra reaparecieron juntos y bailaron al costado de Yasmín Pinedo para salvarla de la sentencia en Reina del Show. Zaid y Alejandra pidieron a todos sus seguidores que voten por Yasmín para que pueda salvarse en la competencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acabo de terminar mi en vivo, espero que se hayan conectado y que hayan estado atentos a todo. Y ahora miren qué rico, estoy disfrutando de algo de rayitos de sol. Antes de empezar comienzan, ya les he visto. Yasmín Pinedo estuvo ensayando durante toda la semana ya que no quiere irse del reality. Su contrincante es Paula Manzanal, que también busca quedarse en el programa y alzar la copa. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. 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 ¡Voltea! Y... ¡Taca, taca, taca! Pro Por youtube